Ya no se ve, son como la ventaja de la compañía. Yo he tenido que dejar de comprar el bolso porque no está ahí. Bueno, lo tengo ya que... No se ha atajado, pero miran y es como el que está haciendo ya. ¿Y entonces a dónde? ¿Tú me quieres ver el chat? ¿Esta es la central de la verdad? ¿Qué pasa? ¿O sea, la edición de la gente? Ay, luego... Ah, ok, ok. Adiós.